En su informe a la Nación el pasado 24 de mayo el presidente Rafael Correa hizo importantes anuncios, entre ellos el envío a la Asamblea Nacional de proyectos de ley sobre la plusvalía, las herencias y el código de conocimiento. Las posiciones de los asambleístas de tesis y antítesis, conózcalas este domingo por televisión legislativa a partir de las 9 de la mañana. No se puede perder el reprise el jueves a las 19 horas 30 y por la radio de la Asamblea Nacional el lunes desde las 8. Los esperamos. ¡Gracias!